Es viernes, es nuestro espacio de tips para el éxito. Tenemos como invitado un hombre especialista en el aprendizaje, en el desarrollo del cerebro para mejorar el desempeño y la buena salud. Estamos con el señor André Vermeulen, el exdirector de Neuralink, una organización boutique que se encuentra en África del Sur. También quiero agradecer a nuestros amigos de Inlingua de Costa Rica que nos están haciendo el servicio de traducción simultánea. Buenas noches, don André. Buenas tardes, André. Buenas tardes, André. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Es un placer para mí. Muchísimas gracias por invitarme. Primero que todo, queremos hablar un poco de en qué consiste su visita a Costa Rica. Bueno, estamos acá para promover algunos programas de inteligencia emocional para los negocios y también algunos programas que pueden desarrollar el desempeño de los niños. Hay una pregunta muy, muy especial que dice, ¿qué es inteligencia emocional? Inteligencia emocional es el 85% de nuestro éxito en la vida. Esto es lo que hace que la gente tenga éxito, es decir, y que sean más felices también. Y eso es lo que estamos haciendo acá, realmente ayudar a las personas a desarrollar las destrezas. Vamos a tener mejores resultados en negocios. Y yo pienso que podemos tener una vida feliz y más feliz. Estamos en el país más feliz del mundo y yo pienso que esto justamente nos puede ayudar a lograr eso. Eso es lo que piensa la gente, que Costa Rica es un país donde hay bastante alegría. Hay otra pregunta también interesante. ¿Cómo podría desarrollarse la inteligencia emocional? Lo bueno de esto es que las personas no es que nacen con inteligencia emocional. Ustedes en realidad la pueden desarrollar. Lo que eso nos ayuda es a desarrollar fortalezas sociales y personales. Si ustedes quieren desarrollar fortalezas personales, usted tiene que ser un individuo que conoce exactamente quién es usted, cuáles son las destrezas, cuáles son los talentos que usted tiene. Y cómo es que usted puede contribuir con esto al mundo o al sitio de trabajo. Pero también esto nos ayuda a nosotros a ser adaptativos, a ser una persona que puede motivarnos y que puede motivar a otros. Esto es lo que nosotros llamamos una competencia intrapersonal, pero la otra parte se llama competencias intrapersonales. Lo que quiere decir es que tengo que tener unas fortalezas sociales, pero también tengo que tener la posibilidad de hablar con las personas, de trabajar con personas y tratar de influir en ellos para que tengan éxito. ¿Existe alguna fórmula? ¿Para tener inteligencia emocional? Bueno, en realidad yo pienso que esto es un proceso en desarrollo, es un viaje continuo que nos lleva al final de nuestra vida. Pero tal vez la fórmula sería que nosotros desarrollamos nuestras fortalezas intrapersonales y también nuestras fortalezas sociales, más o menos para tener una fortaleza similar. Don André, ¿cómo puede llegar una persona a conocerse mejor? Yo pienso que es una excelente pregunta. Podríamos tal vez, tal vez podríamos, tenemos un cerebro, ¿verdad?, que consiste en dos hemisferios y tenemos que encontrar o aprender si nosotros estamos usando los dos hemisferios simultáneamente. Es decir, tenemos que conocer esto acerca de nosotros, tenemos que conocer cómo es que nosotros, o cuál es nuestro estilo de aprendizaje, cómo es que pensamos. La pregunta ahorita no es preguntarnos si yo soy inteligente o no, sino en qué forma es que soy inteligente. Yo vengo de Sudáfrica, Nelson Mandela es un gigante social, pero Einstein también era un científico muy inteligente. Yo pienso que todos nosotros tenemos una influencia en el mundo, tenemos un talento, lo que quiere decir es que tenemos que identificar cuáles son estos talentos. También necesitamos entender cuál es nuestro alambrado neurológico. Un 4x4 se ha hecho diseñado para ciertos caminos y un BMW para otros caminos. En el momento que nosotros entendemos este diseño neurológico, cómo es que aprendemos nosotros, entonces nosotros aprendemos quiénes somos y qué es lo que nosotros tenemos que hacer y cómo podemos influir en el mundo. Esta es la razón por la cual estamos acá, para promover estos perfiles cerebrales que pueden ser aprendidos por adultos y niños, para que les ayude a aprender estas preguntas, pero también la forma en que nosotros podemos mejorar nuestra salud cerebral y mejorar nuestro desempeño. Las respuestas están aquí, yo pienso que las herramientas están allí, son disponibles, y por eso es que estamos acá, para crear una conciencia en los negocios, en las escuelas, para ver la forma en que esto los puede ayudar a ellos. ¿Es fácil aplicarlo? Esto es lo bueno, ¿verdad? Y es que comenzamos a trabajar con los niños desde que tienen 6 años. Cualquier persona que tenga un cerebro se puede beneficiar, aún personas que no son alfabetizadas, estas personas siempre pueden mejorar su salud cerebral. Hoy trabajamos con un grupo de ejecutivos, comenzando desde los 6 años, hasta llegar a personas que tienen 80 años de edad, y también ejecutivos de compañías se pueden beneficiar de este tipo de cosas. Don André, muchas gracias. Nielsen, muchísimas gracias, ha sido un privilegio estar acá. Muchos éxitos.